Buenas tardes hermanos Manmim, mi nombre es Yanet Andrioli de Bogotá, Colombia. Quiero compartir con ustedes mi testimonio de sanidad. Empecé con unos dolores muy fuertes en las piernas y era un calor, o sea, sentía las piernas calientes y me las tocaba y no estaban calientes, pero sentía mucho, mucho calor en las piernas y me dolía mucho. Cogí el pañuelo que mi pastor principal nos ha enviado, nos dio, y oré, coloqué la oración que mi pastor hace por video, la coloqué y oré, el dolor aminoró, bajó un poco, bajó un poco, pero seguía, no en la misma intensidad, pero sí seguía. Después ya en la noche empezó un dolor en mi cabeza, en la parte izquierda de la parte frontal hacia atrás. Era un dolor muy, muy fuerte y no me dejó dormir. Toda la noche estuve con el dolor y en la mañana cogí y llamé a mi pastor David para que por favor orara por mí. Mi pastor David oró, el dolor en las piernas se me quitó, apenas acabó de orar, el dolor se me quitó, no me volvió, aún hasta ahora no tengo ningún dolor. El dolor de la cabeza aminoró, pero no se me quitó, siguió el dolor, era menos, pero seguía el dolor. Volví a llamar a mi pastor David en la tarde y él muy amablemente oró por mí. El dolor ya después se quitó. Yo mire mi corazón buscando también las cosas por las cuales llegó eso a mi vida y me arrepentí, le pedí perdón a Dios y ya estoy bien, no me duele la cabeza. Le doy gracias a Dios que es su amor, su misericordia de estar en y también a mi pastor David que está dispuesto siempre a orar por nosotros. Muchas gracias hermanos, este es mi testimonio para glorificar y bendecir el nombre de Dios. Bendiciones en el espacio espiritual de mi pastor principal. Amén y Amén.